Que nada, lo da todo, no la pura batería No, no, no es adhesivo No, no es adhesivo Ya, pero háganse más, ya, así Y ya, pero háganse más Que nada, lo hace así Bien, vamos a bajar Bien, vamos a bajar Bien, vamos a bajar Básame, vamos a bajar No, vamos a bajar Bien, vamos a bajar Bien Bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!